En el año de 1522, Hernán Cortés reclama en su nombre una mina a la que le llamó Socavón del Rey y que sería el origen de la Fundación de Taxco, que se lleva a cabo en el año de 1529. Es por ello que la Dirección de Cultura, con instrucción del presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, en gestiones de diferentes actividades, este próximo 17 de octubre se conmemorará los 487 años de la Fundación de Taxco, una fecha destacada e importante para todos los tasqueños. Asimismo, continúan trabajando en las actividades culturales del municipio, rescatando las tradiciones y la cultura de Taxco como la planeación del Día de Muertos, talleres y cursos. Dentro del plan de trabajo que realizamos en la Dirección de Cultura y por instrucciones del presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, estamos enfocados en la formación de gestores y promotores culturales para fortalecer y profesionalizar la actividad cultural que se realiza en el municipio. Y en ese sentido tenemos este viernes 23 de septiembre y sábado 24, la presencia, la visita del doctor Eduardo Nibón Bolán, uno de los académicos más importantes, más reconocidos de México, tanto a nivel nacional como internacional, que se ha dedicado a trabajar políticas públicas en materia de cultura, derechos culturales y lo que tiene que ver con legislación en torno a la cultura. Nos resulta muy importante esta participación que se enmarca en el seminario que denominamos transformar la realidad desde la cultura que realizamos en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Es muy importante esta capacitación ya que tiene validez oficial y asimismo permitirá dialogar y reflexionar en torno a las políticas culturales que se realizan y que se desarrollan en TASCO. Del mismo modo estamos en la planeación de lo que serán las actividades del mes de octubre, entre las que destacan la celebración de la Fundación de la Ciudad de TASCO el 17 de octubre, que estamos preparando actividades para hacer este día una conmemoración relevante, ya que se conmemoran 487 años de la Fundación de TASCO y sin duda es una fecha que vale la pena destacar. Y asimismo pues en la planeación de las actividades de Día de Muertos que están a la vuelta de la esquina y que también son muy importantes en la vida cultural de TASCO. Hemos implementado también dentro del plan de trabajo el programa permanente Orgullo Tasqueño, que tiene por objetivo fortalecer la identidad cultural de TASCO, en el cual hemos realizado por ejemplo el seminario permanente de estudios sobre TASCO, en el cual se dan a conocer investigaciones y trabajos referentes a la cultura en TASCO. Al mismo tiempo estamos realizando actividades en las comunidades del municipio con el objetivo de fortalecer esta identidad cultural. Es importante destacar que recientemente también se conformó el Comité Municipal de Gestión para la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del municipio de TASCO, donde participan directores de instituciones culturales, instituciones educativas, ELINA, promotores culturales y demás, y que en el cual estamos trabajando permanentemente para generar estrategias que tengan por objetivo la valoración, la preservación y la difusión del patrimonio cultural que TASCO tiene, que es muy importante, que es un patrimonio edificado que data de bastantes siglos atrás y que vale la pena compartir a las nuevas generaciones. La Dirección de Cultura continúa con las actividades de expresiones artísticas, personajes ilustres y los acontecimientos del patrimonio cultural, llevándolo a los tasqueños y a las comunidades que son parte del municipio.